ay dios mío yo que ya no quiero hacer más vídeos yo no puedo no puedo no podría ahora esto miren el sinca miren el sinca chivatón miren el sinca lo que dice y ahora sí ya tengo hasta turcos aquí hasta turco tengo chivatones en turquía turcos mira esto porque parece tú pero estoy aquí limpiando mis muñequitas y eso porque yo tengo una colección de tinkerbell señores me estoy volviendo loca porque cuando yo leí esto yo estaba limpiando me estaba limpiando estas estas muñequitas mira que cosa más bonita y yo claramente y cuando ella dijo chivatón pero no digan ustedes yo me estoy muy bien de loca de verdad que si no digan ustedes eso terminé de limpiar ese día y dios mío yo estoy mal porque yo tengo esas cosas en mi oído y dice esto también chivatón perrón dale chivatón fructo jajaja dile ahí mi niña dile ahí chivatón 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 envidiosa jajaja viva cuba libre chivatón están de madre los tipos de jajaja viva cuba libre chivatón tú jajaja viva cuba libre chivatón se i i i i i i